Hola que tal, se ven por aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez trayéndole nuevas filtraciones Pero primero vamos a hablar un poco de lo que ya está en el juego Primero tenemos a Zane, ya saben que si quieren farmearlo Ya subí un video de farmeo, estará apareciendo ahorita en la parte derecha de su propia pantalla O en la descripción del video De todas maneras, también en unos días va a pasar a aparecer Zane de nivel 50 Aquí están las imágenes para que ya aparezca Zane de nivel 50 De todas maneras, el deck que hice siento que también puede ser útil para el Zane de nivel 50 En todo caso, lo que yo haré es checarlo cuando ya salga Checar si si sirve mi deck de farmeo para este o no Yo pondré en el título del video de que si sirve para el de nivel 50 Pero bueno, luego de eso tenemos que ahora al parecer Konami va a poner nuevas promociones Para las personas que paguen con dinero, las cajas Y bueno, estas nuevas promociones te permiten reabrir los sobres ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí nos enseñan un poco de la mecánica Cuando compres estas promociones, en la parte derecha inferior de la pantalla Te va a aparecer un botón de reabrir Dice uno de uno, reabrir Y lo que va a hacer es que te va a reabrir todos los sobres Eso quiere decir que si compras una promoción de tres sobres con un reabrir Lo que va a hacer es que te vas a abrir esos tres sobres Vas a ver qué cartas tiene Y si no te gustan, reabres y se reabren esos tres sobres Ojo, los tres sobres que no quisiste se van a volver a poner entre la pila de todos los sobres Eso quiere decir que es posible que tú vuelvas a agarrar esos tres mismos sobres Entonces, es como un reiniciar Tienes la posibilidad de volver a robar exactamente lo mismo Y bueno, esto a veces puede ser bueno, puede ser malo Pero bueno, déjenme poner nada más una promoción para que vean más o menos cómo es Esa es una de las promociones Como verán, al principio están los de reabrir Y luego ya están las típicas URs y SRs Eso nada más es para un contraste Porque también hay otras promociones que nada más vienen puras reabrir Pero bueno, aquí ustedes me dirán, bueno, los que ya han comprado Si es mejor comprar sobres y que te garanticen una carta SR o UR O es mejor abrir sobres y tener la posibilidad de reabrirlos Ahora pasémonos a futuros eventos Lo de Tabletop muy pronto va a aparecer Bueno, aquí dice que finales de agosto Ah, por cierto, se me ha olvidado decir que todas las filtraciones vienen por parte de Yazan Algunas también por parte de Dragon En los Discord de Zane y Guns Blazing Y bueno, aquí Yazan nos dice que pues algunos items que van a aparecer Para este evento de Tabletop Y bueno, nos está recordando que también es para finales de agosto Creo que había visto una fecha de que era más o menos el 25 de agosto Pero bueno, eso aún está en duda Porque todavía está siendo planeado el evento Entonces aún no lo vamos a ver bien Pero lo más seguro es que sí sea a finales de agosto De todas maneras, recuerden que hoy por la noche o mañana Van a salir las noticias de agosto Por lo tanto, en esas noticias de agosto Tiene que venir esto de Monster World Y bueno, ahorita voy a ver un poco más de ello Primero vamos a ver estos nuevos items Primero dice, usa el ojo de Zenry para ver el área completa Lo dice, el ojo de Zenry puede ser obtenido como recompensa ganando batallas de dados Al parecer va a haber batallas de dados No sabría decirles cómo es estos batallas de dados Pero bueno, lo que sí les puedo decir es más o menos cómo es el Tabletop De hecho, pues esto está inspirado en una de las sagas del manga Que creo que es al principio, antes de que empiece Yu-Gi-Oh! en sí O sea, hace cuando era la temporada cero más o menos Y bueno, aquí les muestro una imagen que compartió Jan Stranger en nuestro Discord Recuerden, el Discord está en la descripción del directo Ahí hay varias filtraciones desde el momento que salen Ahí las ponemos De todas maneras, aquí vemos una imagen en donde pues está el Tabletop O sea, el tablero Y vemos más o menos que te puedes mover a donde tú quieras Y bueno, eso va coherente con lo que dice la descripción del nuevo item Ya que dice que puedes ver el área completa Entonces supongo que al principio pues está en zoom el área No puedes ver mucho Entonces avanzas como que en las sombras, me imagino Y usando el ojo pues puedes ver más o menos qué hay en este área Y ya sabes de que, ah ok, si me voy para acá Pues me voy a encontrar contra un monstruo que tal vez quiera farmear O si me voy para acá puedo encontrar un cofre y me da nuevos items Y bueno, nada más lo menciono porque creo que esta sería una mecánica muy buena Si es cierto que es así como se ve en la imagen De que tú puedes ir a donde tú quieras Si no le tiras el dado y ya tú te puedes mover a donde tú quieras Estaría muy bueno, pero estaría también un poco raro Por el hecho de que no tenemos como controles O sea, no tenemos direccionales Sino que teníamos que tocar la pantalla Entonces, eh, estaría un poquito raro Pero bueno, supongo que ahí le pensarán bien Konami Y bueno, además de eso También se actualizaron las imágenes de las cartas de Zork Y su carta mágica de ritual Recuerden que estas cartas son las que usa Bakura Y bueno, aquí les pongo a Zork Nada más para que veamos qué es lo que hace Amoscuro Zork Dice, puedes invocar esta carta por medio de ritual Con contrato con el Señor Oscuro Que es la carta que vemos ahí abajito Dice, una vez por turno puedes lanzar un dado de 6 caras Y después destruye todos los monstruos de tu adversario Si salió 1 o 2 Destruye un monstruo en control de tu adversario Si salió 3, 4 o 5 O destruye todos los monstruos que controles Si salió 6 Se hace nada más el 6, te perjudica a ti Todo lo demás te beneficia Pero bueno, vamos a ver si nos dan de recompensa Zork O que nos dan de recompensa Tal vez Zork simplemente sea para que lo use Bakura Y bueno, nada más Como un comentario extra Recuerden que es muy posible que ya con esto terminen La historia de Diem De Duel Monsters Es muy posible que este sea como que el cierre Para Diem De hecho Braktor me estaba comentando Y también me mandó esta imagen Y bueno, es posible que también la usen en el juego Simplemente para decir que ah bueno Ya la historia de Diem ya no se va a seguir desarrollando Porque ya la terminamos Y como dije desde diciembre del 2017 Si se fijan El mundo de Diem está siendo desarrollado mucho O sea, tenemos muchos más personajes de Diem Mientras que el mundo de GX lo han dejado en segundo plano Entonces en el momento que acaben con Diem Pues van a empezar a desarrollar más el mundo de GX De hecho también concuerdan mucho Porque justamente ya se acabaron Todos los personajes que tenían pensados Al principio de GX Ya tenemos a Jesse Ya tenemos a Cyrus Ya tenemos a Zane Solamente nos hace falta Yubel Que es otro de los personajes que tenían planeado al principio Pero creo que Yubel Nos lo van a dar como parte de la historia Entonces para ello necesitan empezar a desarrollar la historia Entonces aquí es el punto final de Diem No significa que no lo vayan a volver a tocar Obviamente van a seguir desarrollándolo Pero ya no vamos a tener más historia de Diem Y lo van a dejar en segundo plano Tal cual está ahorita el mundo de GX O sea, si van a seguir haciendo eventos Pero ya no tanto como en estos momentos Y no nada más eso Sino que también concuerda con la salida de 5DS Ya que muy pronto sabemos que va a salir 5DS Todos estamos especulando que para finales de agosto Pero para finales de agosto es este evento en realidad Este evento termina Si, el mundo de Diem Y luego puede empezar el mundo de 5DS Y luego empecemos con la historia de GX Todo concuerda Entonces muy probablemente después de este evento Salga el mundo de 5DS O sea, si en septiembre va a salir el mundo de 5DS Bueno, eso es lo más probable Y bueno, hablando del mundo de 5DS Pues también Yasan puso que hay nuevos NPCs Para el mundo de 5DS El primero se llama Sector Security Luego Wild Dan Luego Hanson Stan Luego Tyler Luego Chloe Y por último Erika Obviamente yo creo que van a reciclar algunos De los que ya tenemos en el mundo de Diem Y en el mundo de GX Así tal cual como reciclaron algunos Para el mundo de GX y en el mundo de Diem Yo creo que estos siempre van a estar presentes Y simplemente ahorita agregaron algunos nuevos Y bueno, ahora si Continuemos con las nuevas cartas Primero tenemos nuevas cartas para los NPCs Al parecer han agregado Dark Hole Raygeki Bueno, algunas de esas cartas En realidad son para el nuevo ítem El cual te da una carta poderosa Por ejemplo Raygeki Taro de la Avaricia Y Muro de Espejo En realidad es para el nuevo ítem Pero Dark Hole por ejemplo Ese no salió Ni tampoco Tributo Torrencial Ni tampoco Foolish Burial Ni tampoco Dimensional Prison Y bueno, como sabemos esto Porque pues ya el mismo texto Del nuevo ítem Te lo dice Vámonos rápidamente a verlo Para buscar este texto Nada más Métanse al juego Métanse a lo de Cyber Dark Impact Y creo que hasta abajo venía Si aquí viene la lista de potenciadores Y hasta abajo viene este de carta adicional Y te dice que te puede dar Raygeki O Cilindros Mágicos O Polvo de Pluma O Monstruo Renacido Fuerza de Espejo O Oya de la Codicia Y bueno, continuando Aparte de eso También tenemos nuevas cartas Para el cambio de cartas Yo creo que muy pronto van a salir Primero Son dos SRs Dancing Fairy Y The Tripper Mercury Y bueno, primero vamos a ver The Tripper Mercury Es un monstruo de Creo que 8 estrellas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 estrellas 2000 de ataque Nada más Dice Cuando esta carta es convocada Por medio de sacrificio Puedes cambiar todos los monstruos A posición de ataque Boca arriba Puedes sacrificar 3 monstruos Para convocar esta carta No colocar Si lo haces de esta manera Mientras esta carta Este en el campo Todos los monstruos de tu oponente Pierden ataque Igual a su ataque Original Eso quiere decir Que si estaban boca abajo Pues prácticamente van a perder Todos los ataques Al menos que haya Una carta de campo La cual nada más Le aumentaría Yo creo que entre 200 Y 500 de ataque Entonces no es mucho Los dejarías prácticamente En cero de ataque Y lo dice Esta carta puede hacer Un segundo ataque Durante cada uno De sus battle phase Pero bueno Vamos a ver la siguiente Luego es Dancing Fairy 4 estrellas 1700 de ataque Mientras esta carta Permanezca boca arriba En posición de defensa En tu lado del campo Incrementa tus puntos de vida En 1000 Durante cada una De tus standby phase Luego sigamos Con la carta R Ups Es carta R Si Mirror of Oats Mirror of Oats Dice Cuando tu oponente Convoca de modo especial Un monstruo Desde su main deck Destruye ese monstruo Y si lo haces Roba una carta Pero bueno Esas son las 3 cartas Nuevas del cambio de cartas Que seguramente Muy pronto Las tendremos Y bueno Ahora vamos a las recompensas Para la nueva temporada Del PvP Tenemos varias UR Varias SR Y varias R Al parecer no hay ninguna N Se me hace un poco raro Pero bueno Algunas ya son cartas repetidas De Jokai siempre Nada más agregan Una carta UR En este caso Nada más agregaron Una nueva carta UR Una nueva carta SR Y creo que nada más Una o dos cartas nuevas R Y las demás son Cartas que ya estaban Ya sea por recompensas O por eventos Pero bueno La primera UR Es King Dragoon Es la fusión de Lord of D Que también nos lo van a dar Ya como recompensas Del PvP Y Divine Dragon Ragnarok Esa otra carta La adquieres creo que De Mokuba Mokuba te la da como recompensas Es una carta R Así que es fácil de conseguir Y dice Tu oponente No puede seleccionar A ningún monstruo Tipo dragón Como objetivo De una carta De magia Trampa O efecto de monstruo También una vez por turno Puedes convocar De modo especial Un monstruo De tipo dragón Desde tu mano Uff Esa habilidad Es muy buena Se me hace un poco útil De hecho incluso En los decks de farmeos De dragones Podría llegar a ser útil Ya que Pues esta misma carta Hace que Ninguno De los monstruos De tipo dragón Sea targeteable Y bueno La siguiente es Sorcerer of Dark Magic Bueno esta carta Ya la daba Yami Yugi En el nivel 40 Así que no vamos a verla Ustedes la pueden checar Con recompensas De Yami Yugi En el nivel 40 Luego la primera SR Malevolent No Slayer Es una carta de equipo El monstruo equipado Gana 700 de ataque Cuando esta carta Es enviada Al cementerio Puedes pagar 500 puntos de vida Para colocarla Hasta arriba De tu deck Puedes pagar O sea no es obligatorio Si tu quieres Si tu quieres recuperarla Paga que denos puntos de vida Y listo La recuperas Y en el siguiente turno La robas Luego vamos a la siguiente Swords at Dawn Espasa del Amanecer Esta carta ya la habían dado Como recompensas De uno de los eventos Entonces no vamos a hablar de ellas Ya que ya esta en el juego Luego esta Lord of D Me parece que Kaiba La da en cierto nivel No recuerdo muy bien A ustedes me diran En donde sale esta carta Y dice Todos los monstruos De tipo dragón En el campo No pueden ser seleccionados Por cartas de efectos Tal cual El otro monstruo Digo su fusión Pues Luego tenemos Minoun Centaur Creo que esta carta La usaba Yugimoto No recuerdo Si las daba Como recompensas O no Según yo si Según yo si las daba Como recompensa Un monstruo de 1800 Pero de un sacrificio Dice Esta carta No puede ser Convocada En modo especial Puede sacrificar Esta carta Para convocar Dos monstruos De nivel Cuatro Tipo Guerrero Bestia Que sean Normales Desde tu deck Y por último Tenemos Union Rider Monstruos Dos estrellas Mil de ataque Dice Puedes tomar Control De un monstruo De unión Que es Actualmente Un monstruo En el lado Del campo De tu adversario O sea No puede ser Una carta de equipo Tiene que ser a fuerzas Un monstruo En este momento Para poder tomar Control De él Y equipalo Con esta Carta El monstruo De unión Que fue equipado Con esta carta No puede ser Cambiado A ser una Carta de equipo Por su propio Efecto Entonces ya no Puedes usar Como monstruo De unión Simplemente Y bueno Esas son Todas las cartas Pero aún Tenemos una sorpresita Que salió Justamente El día De hoy De hecho Me alegra No haber grabado Este video Antes Y bueno Tal vez Muchos de ustedes Se dieron cuenta Hoy que abrieron El juego En la mañana Se dieron cuenta Que hubo una Pequeña actualización Por ahí Y bueno Al parecer Hasta ahorita Lo único que han encontrado Es que se agregó Un texto Y es Este texto Y bueno Gracias a Dragon Que creo que fue Quien dijo Que es posiblemente Del siguiente pack Es la descripción Del siguiente pack Entonces Que es lo que dice esto Bueno Déjenme nada más Agrandarlo Para que lo puedan ver bien Voy a quitar nada más La parte del line up Digo Por lo del line up Parece ser que si es Si es una caja Entonces pues También va bien Porque creo que ya La siguiente semana Se cumple exactamente Tres semanas Desde que salió La última caja De hecho El domingo se cumple Las tres semanas Entonces ya sea que Para la siguiente actualización Ya metan todas las cartas De la siguiente caja O que onda Pero si Esperen la siguiente actualización Porque seguramente Ahí ya van a venir Las cartas de la siguiente caja Pero bueno Vamos a ver Lo que dice Esta filtración Dice Aside and strike Cuts through the darkness Eso significa Un golpe silencioso Corta a través De la oscuridad Luego dice Glide above the seas Of clouds And reach For the stars Planea sobre El mar de nubes Y alcanza Las estrellas Luego dice Una nueva estrella Ha nacido Las llamas de la justicia Rekindlet Rekindlet Esa palabra Nunca la había visto Bueno San Google Dice que Es reavivado Entonces Las llamas De la justicia Se reavivan Y por último Dice Gritos de angustia Resuenan Por la noche Bueno al principio La verdad es que no sabía Que onda Pero Alguien en el discord Dijo de que Pues todo suena A héroes Si se fijan Pues lo de cortar A través de la oscuridad Suena a héroe Lo de surcar Sobre los cielos También suena a héroe Las llamas De la justicia Se reavivan Suena a héroe Y también Los gritos de angustia Que suenan Por la noche Pues también suena A héroes Entonces Posiblemente Esta caja Sea de héroes No sabemos Que onda De todas maneras Sigo pensando Que es un poco Difícil Que sean Otros héroes Por el hecho De que ya Tuve un soporte De héroes Pero Aún así También Recordemos Que el mundo De 5DS Ya va a salir Entonces Suponemos Que todas las siguientes Cajas Ya van a tener Syncros Y soporte De syncros Y todo eso Entonces Pues este es El último empujón De Konami Para decir De que bueno Ya tenemos que sacar Todo lo héroe Que nos hace falta De todas maneras Estoy seguro Que en las próximas Cajas Van a seguir saliendo De todos los arquetipos Que ya han salido antes Y bueno Nada más Un último detallito Es que al final Dice 100 packs En total No se si esto Fue agregado Por alguien No se si Drago nos esta trolleando Y el mismo lo agregó O este Si realmente Eso esta escrito Ahí Pero dice 100 packs En total Pero bueno Ahora si Eso fue todo Yo se que fue Demasiada información Pero bueno Ahora si Fueron varias cositas Y bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye